Juro que no te lastimaremos, queremos sacarte de aquí, llevarte a un lugar seguro, lejos de Odín. Ten compasión. Este es mi padre, nosotros ayudamos a la gente. No pertenezco afuera, por favor, es peor cuando se enoja. ¡Padre! ¿No eres un soldado? ¿No eres líder de los hombres? ¡Controlate! Mi hijo nos trajo hasta aquí. ¡Por ti! ¡Míralo! Ay, mi hijo. ¿Por qué no me conoces? Conozco lo que representabas. Ayudaste a los gigantes. Vamos a devolverte el favor. ¿Vamos? Nos vamos. Vienes con nosotros. Madre mía. Toma. Tu estatua del agua. Tenías una lanza. Pensé que necesitarías uno. No. Un gesto amable, pero no. Te lo agradezco. Pero... Bueno... Bueno... Yo... Yo corrí porque no siempre sé que es real. A veces... Ay, yo... Yo... No debes avergonzarte, hermano. Vivimos tiempos extraños. Todos lo escuchan hablar. Debemos volver a casa. No, no, a loco. Un patín. Un patín. No, no, a loco. Ein pl sẽ... ¿No?